Una tradición peculiar que existe en los Altos de Chiapas son los danzantes conocidos como panzudos, los cuales salieron a recorrer las principales calles de San Cristóbal de las Casas este 22 de septiembre. Tradicionales panzudos surgen por una manda, se colocaban en el estómago costales de acerrín o de viruta para simular el estómago más grande como una especie de penitencia, los costales y encima una tela como una túnica para agradecerle a Dios y a la Virgen el favor recibido. Sin embargo, el también experto en arte sacro comentó que esta tradición se ha distorsionado a través del tiempo y las personas llegan a confundir esta festividad con un carnaval debido al colorido de la misma. Actualmente, desafortunadamente, hemos distorsionado un poco llegando a quererlo hacer carnaval, pero no es un carnaval, es un acto de familia, es un acto de responsabilidad donde se le viene a agradecer a Dios el favor recibido a través de esa máscara que oculta el verdadero rostro. Estos danzantes son caracterizados por la indumentaria que utilizan, la cual está compuesta por una estructura que está rellena de diversos materiales y son cubiertas por telas coloridas, rematando el atuendo con una máscara. Y ahora ya se usan llantas, se ha modernizado, dejó de usarse el acerrín, la viruta, el unicel y ahora son cámaras de llantas que se colocan de distintos tamaños. Según los relatos orales de los panzudos, simbolizan los pecados de las personas. Se dice que entre más pecados se tengan que expiar, más grande y fea será la vestimenta que usa el danzante para curarse de ellos. Esta danza anuncia la fiesta mayor de la Virgen de la Merced. Somos los pioneros en San Cristóbal, en Chiapas, de esa tradición oral y pues inmaterial que son los panzudos. Para elirte a Chiapas, Eric Chendomín.